¿Cuál es el fin del hombre? ¿El hombre para qué tiene que vivir? La adoración es agradecer, bendecir, no pedir. Debemos volver al cristianismo bíblico. No hay otro intercesor delante de Dios que no sea Cristo Jesús. Toda la vida debería ser vivida para la gloria de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Más que vencedores con Emilio Agüeroz Gai. Todos los domingos a las 17 horas por el 13, tu canal. Gracias.